Bueno, ya que os he puesto una herramienta para enseñar qué problema hay, os voy a enseñar la que yo realmente siempre he utilizado, que te permite hacer las dos cosas, ver lo que a lo otro le ocurre y toquetearlo. Seguramente muchos de vosotros las conozcáis, pero también os voy a enseñar la parte del cliente, digamos, que os puedo mirar. Bueno, la herramienta se llama TeamViewer, es bastante, es muy buena, ya está en su versión nueva, en la versión 5 y bueno, para los que ya saben, no falta que les explique la versión completa, que es la que tiene que manejar el ordenador del otro. Pero sí me gustaría enseñaros a los que a lo mejor no lo sabéis de esta herramienta, dónde podéis ir directamente con ella. Si os vais a la parte de descargas en la página web, TeamViewer, en vez de la versión completa, os bajáis esta, para clientes inmediatos, a QuickSupport. ¿Qué ventaja tiene esta? Bueno, yo ya la he descargado, la tenemos aquí, que con un simple doble clic, bueno, de pregunta de seguridad típica de Windows, doble clic en Windows, te sale una ventanita como esta, ¿vale? Y te dice una cosa muy sencilla, un número de ID, que siempre va a ser el mismo en el ordenador, y una contraseña que cambia cada vez que le entiendes, ¿no? Bueno, pues el que te llame, ¿vale? O sea, por equipo, por teléfono, por como sea, al que te va a manejar el ordenador le das estos datos y, básicamente, empiezas a ordenarlo. Lo veis en directo y te puede tocar, ir para arriba y para abajo y solucionar el problema, ¿vale? Con esto, en principio, iría bastante bien. Bueno, pues, nada, así ya completo el círculo de gestión remota de tipo de compañía.